La reina nacional es de Ciudad de Pendoza, Agostina Zagua Carrión. Hoy, cerquita del cumpleaños de Pendoza, por primera vez capital. Corona Reina, la representante de Ciudad, antes acompañaba a la reina y a la virreina como anfitriona. Hoy, la ciudad de Mendoza es capital internacional del vino, elegida como una de las 21 ciudades más maravillosas del mundo.